Gracias compañeros de ESPN, estamos con una de las personalidades importantes aquí en Monterrey, el Bronco, el gobernador A ganar que se ocupa Y sin duda alguna una noche de fiesta, una noche de algarabía, una noche de una intención en la que todos nos sabemos triunfadores Y en la primera vuelta, y por supuesto en esta noche, viene lleno de espíritu de alegría, apoyar a Nuevo León Nuestro gobernador, Jaime Rodríguez, el Bronco, acompáñenos en esta cámara Es el primero que veo, que se acerque con toda la gente, no se pone prepotente, ni con sus varuras, ni con su gente Y que siga el Bronco para adelante 2-1, vamos a ganar compañeros ¿Quieres? ¿Qué está? Nomás quita me traer la chinga por la verificación Es un cambio muy importante, se está enfrentando a cosas que nunca vienen, está haciendo historia Que llegue, que cumpla lo que nos prometió, y creo que va por buen camino Hoy sin duda alguna es una fecha para festejar No solo porque en este país y en este estado nos hacen falta los pretextos y las razones para poder trabajar unidos Sino para poder seguir conservando la capacidad de transformar a Nuevo León Desde el único lugar donde se puede transformar que es el corazón de su gente Salgamos a la cancha, llamada Nuevo León, salgamos a la cancha a darle mejor de nosotros Y esa es la sensibilidad de alguien que disfruta a ver ¡Qué gusto saludarlos! Oiga, la necesidad urgente de que en este país aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Claro, el equipo como los tigres Los chicos no nos inculcan a hacerlo en equipo, sino uno por uno ¿Cómo has visto este proceso de arranque de Juvier? Llegamos batallando, pero todavía la llevamos Todo está en cómo pensamos, digo, y se puede ver en el fútbol, pero así es en la ciudadanía Y todo está en que todos queremos ganar, todos queremos el cambio, todos queremos el mejor Es una persona que se ha podido ir al palco Él decidió venir a estar aquí con todos nosotros, que lo apoyamos Yo no soy de aquí, pero tengo corazón mexicano Y como él, necesitamos mucho en Latinoamérica Esta es la emoción, esta es la alegría Este es el canto de guerra, de lucha, de batalla ¡Gracias! 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 y esto va para los un más ¡Un dos! ¡Te mueve para allá! ¡Te mueve para acá! ¡Esta es la barba! ¡Me quedan seis minutos para que se logre la victoria! ¡Contento con el resultado del partido! ¡Contento con el resultado del partido! Y Nuevo León puede trabajar igual en equipo Y si usted me pregunta ¿Qué está pasando? Bueno, aunque el gobernador intentaba ya salir pues la raza sigue pidiendo que se pare que quiere platicar con él quiere conocerlo quiere tomarse la clásica selfie y eso nos da muchísimo gusto porque estamos transformando la manera de poder estar haciendo pues gobierno cercano un gobierno ciudadano un gobierno de puertas abiertas con los pies bien puestos en la tierra y mírenlo ahí está para ganar el 28 en el partido de ida de los Tigres contra Pumas el Pelé de Nueva Vegas la cámara de la gente donde la raza se ve los Tigres te quiero ver campeón es el primer que se ve el Pelé de Nueva Vegas y el próximo